¡Qué riquito! Un cafecito a la mañana a estas horas de la mañana, muchachos. Buenos días, buenos días a todos los que van sintonizando el canal de Memorias de una Piel. Bienvenidos y bienvenidos a su grabadazo favorito, el Café Matutino Express. Hoy día, señores, hoy domingo, domingo, señores, nos levantamos entre comillas temprano, domingo 8 de septiembre del año 2024. Bienvenidos a cada uno de ustedes, muchachos, a este video que lo que desea justamente es que sea básicamente como lo hacíamos en vivo las anteriores veces. Que sea tu primer trago de aliancismo del día, con lo cual puedas compartir, puedas arrancar tu día sabiendo las informaciones del mundo aliancista, pero sobre todo de la historia blanqueazul. Porque Memorias de una Piel se dedica netamente a que tú recuerdes muchos de los pasajes de la historia de Alianza Lima. No te olvides, amigo, este videíto lo hacemos con mucho querido y empeño, así que te pediría, por favor, si estás viendo este video, que dejes tu like. Lees, se suscribas al canal si no lo has hecho aún y también lo compartas. Estos videíto son cortitos justamente para que tú puedas compartirlos a tus demás amigos aliancistas. Si puedas también enterarse, puedas ponerlo así en tu grupo de WhatsApp para que pongas ahí, oh, aguanta, oh, por si acaso este día recordamos tal cosa, tal cosa, tal cosa. Por favor, vayan, por favor, educando su aliancismo y acá estamos justamente para aprender juntos, muchachos. Hoy vamos de lleno ya con lo que recuerda el mundo aliancista un día como hoy. Vamos con las efemérides amigazos del día de hoy. Primero vamos con el calendario cívico aliancista. ¿Qué les parece? Y vamos justamente con qué día se recuerda hoy 8 de septiembre. Les comento, amigos, que hoy el país y el mundo celebra el día de la alfabetización. Día donde justamente el mundo vela por la educación de cualquier persona, cualquier ser humano, desde el más chiquito hasta el más grande, tiene derecho, señores, a poder ser educado y aprender, al menos a saber leer, escribir y también algunas ciencias que él guste aprender a ello. Habríamos puesto una imagen ahí porque dentro de todas las producciones que por hoy ha habido, hay fotos ahí de irónicamente de colegio y algunos jugadores de Alianza Lima. Esa foto es de Jefferson Farfán en el año 2001. Justamente esa producción la hace el libero a pocos días de su debut, ojo, no contra Huanca, sino antes, días anteriores, contra el equipo en la amistosa, en la gira que hace en la mitad del año, después de haber salido campeón de la apertura. Alianza Lima hace una pequeña gira a Estados Unidos y a otros países más, donde justamente Jefferson se presenta y, bueno, juega y anota uno de los tantos, uno de los goles en esas giras y por ahí era ya la promesa. Se iba asomando lo que hoy luego sería uno de los últimos ídolos elencistas de todos los tiempos. Así que fuerte abrazo a todas las personas que se dedican a la educación, sobre todo en este día de la alfabetización. ¿Qué recuerda el mundo y le insista ahora en materia de cumpleaños? Porque hoy domingo, de todas maneras debe haber una fiesta allá por la selva. Ah, porque, bueno, no sé si exactamente será, pero hoy cumpleaños, señores, Marcial El Charapa Salazar. Y tú dirás, Chebolo Pulpín, ¡De memoria! ¡De memoria! ¡Feliz domingo! ¡De memoria! ¡Yee! Estoy viendo mi tarea, de memoria, pero ¿quién es Marcial Salazar? ¡De memoria! Siéntate, Pulpín, que vamos a hablar un poquito sobre Marcial Salazar. Voy a abrir mi plaje por acá para no patinar con algunas informaciones. Pero algunos, sobre todo los que me estarán viendo noventeros, sobre todo ellos, recordarán quién es Marcial Salazar. Vamos a ello con la información. Marcial Salazar, señores, es un exdefensor de Alianza Lima que jugó por la década del 90, mediados de los 90 hasta finales del año 2000. Para ser exactos, desde el 95 hasta el año 2000, vistió la cazaquía aliancista sumando un campeonato conquistado en 1997 y un subcampeonato conquistado en el año 99. También de estos se registran y se suman nueve goles en su récord. Uno de los tantos goles que ha sido recordado, probablemente no es esa la foto, pero sí fue en ese año, que fue en el 1999, cuando el cuadro Blenque Azul vence por un tanto cero al equipo de millonarios en la ciudad de Cali, en el campín de Bogotá, en la ciudad de Colombia. Jugado por la Copa Americano Norte, un gol que fue elegido en ese año como el mejor gol del campeonato de la cadena Fox. Así que, fuerte abrazo también para el gran Marcial de Salazar, una de las grandes figuras que vistió la cazaquía por los años 90, amigos. A ver, ahora, en materia de partidos, hoy tenemos, ¿cuántos? Dos, cinco partiditos que recordar. Vamos como siempre de menos a más, amigos, y vamos al año 1929. En aquel año, Alianza Lima enfrentó al equipo del Atlético Chalaco, el clásico Lima Callao, que ya ven a verte contrao a tus abuelos, por ahí. Partido jugado por la fecha número 7 del campeonato de la Liga Provincial de Fútbol de Lima. En ese momento, los partidos o las ligas, la Liga Nacional, se jugaba solamente con equipos de la región Lima. Partido jugado en el Estadio Nacional de Lima, con toda la constelación de estrellas. Valdivieso, Rostein, Alberto Soria, Julio Loco Quintana, Filomeno García, Los García, Filomeno y Domingo, José María Lavalle, Alejandro Villanueva, Alberto Montellanos, Demetro Neira. En el banco de suplentes, el señor Guillermo Rivera, una de las primeras glorias elencistas como DT. Es decir, gran constelación de estrellas que estuvieron en 1929 y que enfrentaron al clásico del primer puerto del país, la región Callao. O bueno, la provincia constitucional del Callao. Alianza Lima venció con anotaciones de Alejandro Villanueva, de Penal, Alberto Montellanos y de José María Lavalle. El clásico, el que se decía que cuando jugaba parecía que estuvieran bailando en marineras. Se decía, ojo, no hay una exactitud que haya sido así. Pero así se cuenta justamente la historia de don José María Lavalle. Y fue un gran partido que hoy recordamos y que ocurrió. Este partido cumple ya cerquita, por ahí está asomándose a llegar a 90 años. A poquitos, a poquitos. Estamos al ochenta y pico años que recordamos este duelo. Otro partido, señores. Hablando de partidos contra equipos del Callao, vamos a recordar otro partido, otro equipo, que formó parte de la Liga Nacional, pero no exactamente ni Bois, ni el Trico Chalaco. Pero sí fue recordado concretamente por los seguidores del fútbol peruano en el año sesenta. Hablamos del equipo del KDT. El KDT, así como sale en el logo. K-D-T. El club KDT nacional de la región Callao. Partido jugado, también por la fecha cinco del campeonato profesional, un domingo y un día como hoy. Un domingo, ocho de septiembre, pero en 1963. En aquella ocasión, Alianza Lima goleó por cuatro tantos a cero al equipo Chalaco. Anotaciones, tome nota. Héctor Valle. Willy Fleming, de autogol. Un autogol que comete por error quizás el equipo de cadete a favor de Alianza Lima. Enrique Tenemás y una de las glorias y embajadores de Alianza Lima, el señor Víctor Pitín se agarra. Es justamente quien hicieron parte de esta victoria grata del cuadro aliancista en la década del sesenta. Otro partido que recordamos, y ahora sí nos frotamos las manos para recordar, cómo Alianza Lima enfrentó, y una vez más, para ser clásico. Este partido enfrentó y ganó al clásico rival, a Universitario de Deportes. Partido jugado también en un ocho de septiembre, pero en 1985. Grata foto, esa constelación justamente de figuras. Hay que dárselas por ahí de cuadro crema, como también de Alianza Lima. De quien aparece justamente en la imagen, es el señor Luis El Potrío Escobar. Seguido y perseguido, señores, por el señor Martín Dufó. Ahí, jugador crema. Partido jugado por la fecha tres del descentralizado de ese año. En el 85, donde Alianza Lima en el Alejandro Villanueva, en el estadio de Matute, venció por 2 a 0 al cuadro crema. Victoria, de autores de goles como el de Eugenio Chispeaola Rosa. Grato, también figura de los años 80 por Alianza Lima. Y de quien hace, recordamos hace poquito su cumpleaños. Carlos Pacho Bustamante. Otra de las mentales pidas que se perdieron el 8 de diciembre de 1987 en el Mar de Ventanilla. Pero recordamos que un día como hoy, señores, apoyó a una victoria más y sumó un gol. A los tantos que les hemos denotado a la gente del frente. Hablando de goles bonitos también, recordamos un partido ya a full color en el año 2002. Partido jugado que un día como hoy cumpliría, si mal no me falla el ojo. A ver, 2002, 22, 22 años. Un día como hoy, hace 22 años, Alianza Lima venció por un tanto cero el Estudiantes de Medicina Dica. Ustedes algunos recordarán, por ahí, el Estudiantes de Medicina Dica. Equipo que fue protagonista en el 2001, pero que lamentablemente no pudo repetir plato en el 2002. Y fue un equipo que no venía del todo bien. Y poco a poco fue atractivo, sí, pero no fue, digamos, el protagonista como lo había sido un año anterior. Partido jugado por la fecha 9 del torneo clausura de ese entonces. El equipo blanqueazul venció por un tanto cero con justamente quien vemos ahí en la pantalla. El señor Henry, el patito Quinteros, que a los 19 minutos anotó un golazo. Por muchos, los diarios deportivos lo comentan como un gran gol que se anotó Henry Quinteros. Y por último, pero no menos importante, señores, y con esta cerramos un partido. El último partido que Alianza Lima jugó un día como hoy, un 8 de septiembre. Lo hizo en el año 2019. Y qué bonito recordar que lo hizo en Alejandro Villanueva. Partido jugado por la fecha número 12 del torneo clausura de la Liga 1. En ese momento, ya el 19, se empezó a denominar el torneo Liga 1. Alianza Lima, por la fecha número 12 de este campeonato, enfrentó al Ayacucho Football Club. El partido reitero que se jugó en el Alejandro Villanueva a la vista de 7000 espectadores. El cuadro blanqueazul venció, como ven ahí, por 2 a 0 con goles. De acá, qué bonito recordar acá a alguien que para mí, no sé ustedes, pero para mí, sí sentí que había dado a menos un esfuerzo de querer salir campeón. Habló del señor Adrián Balboa, uruguayo, el que llegó ese año justamente para reforzar a Alianza Lima para el torneo clausura. Que posteriori saldría campeón de ese torneo. Habló del clausura. Y el segundo gol lo hizo el señor Yuassiño Arrué. Así que esa fue la grata victoria de Alianza Lima por 2 a 0. Jugada también un día como hoy, 8 de septiembre. Y con eso, amigazos, y vuelvo acá a la pantalla principal. Cerramos esta edición del Café Matutino Express. Así de rapidito, hermano. Para que tú puedas empezar tu día. Sea de repente si estás trabajando, de repente en tu domingo de descanso, en tu domingo regresando de misa, regresando de comprar el pan y el tamalito del chicharrón. O viendo este video en familia, puedas arrancar tu día con Alianzismo. No lo hacemos hace bastante, pero lo volvemos a decir. Si has llegado hasta aquí, a este punto del video. Una vez más te pedido, por favor, déjame tu like. Comparte la transmisión, suscríbete al canal. Y también de paso comenta. Coméntame un buen domingo de memorias. Ahí está. No encunjaste así como texto. Ponme un buen domingo, tío memorias. Y yo te responderé, buen domingo. Ahí pondré tu nombre y te desearé un buen domingo. Así como sacerdote cuando pasas después de la misa. Ahí te diré, amigo, buen domingo, hermano. Buen domingo, hijo. Así que nada, gente. Que se cuiden mucho, que tengan un gran domingo. Y recuerden, así de repente, quizás estamos todavía de repente con la tristeza de no ver Alianza Lima este fin de semana. Pero recuerden que siempre, siempre, siempre. Siempre tendremos la blanca azul bien puesta y los colores llevados en nuestra sangre, en nuestro palpitar de nuestros corazones. Así que recuerden y griten conmigo hoy, mañana y todos los días. ¡Arriba Alianza toda la vida! Cuídate mucho, tengas un gran domingo. Nos vemos mañana en el Almuerzo Aliancista. Cuídate. Gracias. Chau, chau.